Hay muchas formas de despedirse, dando la mano, dando la espalda, pensando en nunca, moviendo un ramo ya deshojado. Por suerte a veces queda un abrazo, dos utopías, medio consuelo, una confianza que sobrevive, y entonces, triste, el adiós dice que ojalá vuelvas. Solo por el tiempo voy, llevando tu color, otoños de silencio. Las hojas se caen de mí, y solo pienso en ti, cuando me toca el viento. Brillas en la oscuridad, y por mi piel te vas, como una nube gris. Danzas en mi corazón, las alas del amor, se parecen al fuego. Y en tus piernas de cristal, la luna buscará, al ángel de mis sueños. Soy un árbol sin hablar, mirando el resplandor que dejas al pasar. Cae la noche y desde el alba, se parte una estrella en mil pedazos. Hay amor, la soledad, hay amor, que dueles tanto. Te dibujo, te dibuja, mi canto, y la vida pintará, la estrella que al final, hoy no puedo tocar. Este adiós que te guardo, está madurando con los días. No puedo avanzar contigo, porque te deseo a cada instante. Y desear lo que no se puede tener, es como escribir sin que nadie te lea. Te quiero, pero no deseo luchar contra el destino. Disfrutaré de vez en cuando de tu recuerdo, que seguirá alterándome. Sale un pájaro de mí, no sabe dónde ir, se le ha perdido el cielo. Hago trinos de papel, y siento que tu pie, se lleva mi recuerdo. Lentas horas de metal, como agujas de sal, me hacen estremecer. Parte el aire, su rubí, y solo habita en mí, el aire de tus pasos. Yo no sé si volverás, pero te espero igual, rendido en el ocaso. Vuelve el mar cuando se va, y se convierte en luz, tu lluvia de cristal. Cada noche desde el alba, se partió una estrella en mil pedazos. Hay amor, la soledad, hay amor, que dueles tanto. Te dibuja mi canto, y la vida pintará. La estrella que al final, hoy no puedo tocar. Y la vida pintará. La estrella que al final, hoy no puedo tocar. Les llevaban su propuesta de esta forma, señores del jurado, los participantes, 56 en el rubro pareja de baile estilizado. Gracias.